Pues hay dos respuestas de eso. Primero, es propaganda que soportara palestinas antisemitismo, eso no es verdad. Mi papá es judío, yo trabajo con muchos, muchos activistas judíos, pero eso no es la única razón. Inclusive si no serían bastantes activistas judíos protestando, inclusive si eso no existía, pero sí existe. Inclusive si eso no estaba así, los palestinos solo quieren vivir en su propia tierra, tener paz, tener el derecho a su propio territorio. Y eso no es antisemitismo, eso es solo puro derechos humanos. Decir que eso es antisemitismo me parece muy ofensivo porque eso dice que ser judío es soportar el genocidio. Y eso para mí es el antisemitismo. Decir que para uno ser un buen judío debe soportar una ocupación violenta y legal. Eso para mí no es ser judío. Mi mamá es colombiana, mi papá es judío. Yo he aprendido mucho de las enseñantes judías y eso así no es. Entonces eso es un mito. Y lo otro es que personalmente y mucha otra gente que yo estoy protestando al lado, yo no creo que el país de Israel debe continuar. No hay manera para que ese país continúe. Ahora es un culto de genocidio y es una ocupación ilegal de territorio. Los palestinos, todo ese territorio en lo que ahora es Israel, todo eso fue Palestina. Y empezando en 1975, pero inclusive antes se colonizó esa tierra y los palestinos, la razón que están en Gaza y en lo que se llama The West Bank es porque mucha de la gente ahí no originalmente son de Gaza, pero han estado esforzados de sus casas en otros partes. Por ejemplo, Tel Aviv, primero que se llamaba Tel Aviv, eso fue un pueblo palestino. Pero en lo que se llama The Nakba, que eso es el nombre que los palestinos usan para la tragedia de estar sacados de sus propios, de sus casas, estar matados. Porque esto no empezó, esto no empezó octubre 7, esto ha pasado por décadas y décadas. Y ahorita estamos viendo que el genocidio ahora está más obvio, más fuerte y obviamente ahora lo que está pasando es peor. Pero esto no viene de nada. Esto ha pasado por muchos décadas y ya es tiempo para terminar la ocupación. Todos los líderes sociales, Angela Davis, Nelson Mandela, todos los que están al lado correcto de historia han estado al lado de los palestinos. Gracias.